Siendo casi las 21 horas y de acuerdo a nuestros cómputos, que obviamente van un poco más avanzados que lo que es el cómputo oficial, vengo a reconocer el triunfo junto con el cambio de la provincia de San Juan. He tenido una comunicación con Marcelo Llego hace unos minutos, unos 20 minutos. Pero felicitados, he quedado a disposición, por supuesto, de esta transición que debe arrancar a partir del día lunes o cuando ellos lo estimen oportuno y conveniente. Nosotros estamos entera a disposición para que la transición sea de la manera más ordenada posible. La provincia es una provincia en ese orden y en ese camino, con equilibrio, con cuentas claras. Así que quedamos a disposición de ellos. Yo quiero agradecerles a mis candidatos, que dieron todo, pero bueno, el pueblo se expresa y hay que reconocer esto, así como... ¿Cuánto ha influido el contexto nacional de Incazal? Debe haber influido. Yo no tengo una consideración todavía prematura, todo esto. Recién estamos reconociendo, aún sin que estén los resultados oficiales demasiado desarrollados. Así que, por lo pronto, lo cortés nos quita lo valiente y acá hay que reconocer que el próximo gobernador a partir del 10 de diciembre y vamos a generar una transición súper ordenada va a ser Marcelo Llego, de acuerdo a los números que nosotros tenemos, si esto cambia lo analizaremos, pero nosotros creemos que no. He conversado con Rubén y con Cristian y hemos decidido, para no estirar esto, generar esta conferencia de prensa. Debe haber influido a favor y contra, no lo sé, pero bueno, quien conduce la provincia y el partido soy yo, mis candidatos son ellos, y nosotros lo que estamos haciendo es reconocer este resultado, y acá vienen distintas contiendas este año, bueno, nos reconfiguraremos para lo que se viene, por supuesto. Sobre eso le quería preguntarle, Bernador, cómo le va a ver las noches. Yo sé que debe ser este momento difícil, pero tenemos muy pronto una próxima elección, hay que elegir senadores y diputados nacionales, y seguramente va a haber un cambio de estrategia, tanto en lo institucional, porque hasta diciembre usted va a seguir siendo el robo al nodo, pero también en lo partidario. ¿Qué es lo que piensa hoy, ya, en este momento? Bueno, le vamos a intentar dar la misma velocidad a la gestión respecto de la inversión y de la obra pública y de cada una de las cosas que veníamos nosotros trayendo en movimiento. Pero, bueno, también es necesario que podamos tener una comunicación con quien ha sido electo para ver cuál es la misión que tiene, para reconfigurar algunas cosas, quizás, cosas que nosotros pensábamos hacer y que por ahí puede no ser prioritario para él, me parece que acá lo más importante es que los sanjuaninos vean que la clase dirigente puede pelear en una contienda electoral, pero que una vez que están los resultados, lo prioritario, por encima de esto, es la provincia de San Juan. Yo no sé cuál es la impronta que le puede dar Marcelo Riego a la gobernación, pero lo vamos a ir conversando. Hay licitaciones que se venían y que estaban proyectadas y propuestas, pero me parece que sería muy prudente para él, pero fundamentalmente para San Juan, que nosotros podamos conversar esto. ¿Habrá una readecuación de la estrategia política como ir a las elecciones nacionales? ¿Qué quedan? Bueno, es probable. Es probable y es prematuro, las dos cosas. Pero analizaremos nosotros qué nos pasó, porque fuimos los primeros en la categoría individual y como frente también sacamos más del 55% y perdimos ahora, quizás, según nuestros números, un 10 a 12% de ese resultado general total del pasado 14 de mayo. Creo que fue traumático también para todos, para los candidatos y para la sociedad, esta dilación que tuvo la elección en la categoría gobernador y vice. Nunca antes había pasado en la provincia de San Juan, pero lo importante es que el San Juan ya tiene nuevas autoridades, va a tener un nuevo camino, el peronismo deberá reconfigurar algunas cosas y es probable que haya también nuevas estrategias, que deberemos conversarla con todos y seguir siendo. Miren, este frente, Unión por la Patria, en este caso vamos San Juan, o junto con San Juan Vuelve, tiene el 75% de los municipios, tiene dos tercios casi, falta un voto para tener dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, tiene más del 60% de los concejales. Hay una enorme responsabilidad que nosotros queremos poner a disposición del próximo gobierno, con las diferencias que obviamente tenemos, nosotros no somos los mismos que cambia San Juan, o junto por el cambio, pero bueno, encima de esto deberemos conversar con esos pasos a seguir. ¿Cuál es el porcentaje banco en cuanto a la cantidad de votantes? ¿Qué quedó diciendo y paso allá, me parece? Son dos preguntas, la primera, de inmediato, que es la respuesta que encuentra hacer la subrupación más votada el 14 de mayo y hoy la tercera subrupación más votada. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? hombres y gente de la democracia, una sociedad que se ha creado por lo menos la mayoría hoy en el contexto democrático, es acatar la voluntad popular, y lo estamos haciendo.